15 años atrás, cuando los cienfogueros Antonio Muñoz y Lorenzo Espino formaban parte de una avanzada de la mayor de las antillas para el fomento y desarrollo del béisbol en Italia, muy pocos pensaron cuán profundo calaría este embrión de puentes de hermandad entre la nación caribeña y la del viejo continente. Muñoz fue 15 años en Italia, en mi ciudad, y también Lorenzo Espino. Entonces, nos une una amistad increíble, un respeto increíble. La visita a cienfogueros de Ricardo Fracari presidente de la Confederación de Béisbol y Sobol, quien con todos los honores protocolares se recibió en la sede del gobierno de Cienfogueros. Allí el conservador de la ciudad, Irán Millán, le ofreció una explicación detallada de los valores patrimoniales, sociales y culturales de Cienfogueros. Esto va a abrir, estoy seguro, muchos más caminos van a incrementarse. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia entregaron a Fracari el libro realizado en ocasión de los 200 años de la colonia Fernandina de Jagua y un cuadro que tipifica la ciudad marítima de la Perla del Sur. El malecón, la plaza, es muy similar. Y cuando vi Cienfogueros, digo, esto es parecido a Liburno de que era mi ciudad. Entonces me siento también de Cienfogueros. Fracari después visitó el proyecto comunitario de Antonio Muñoz para la práctica del béisbol de infantes desde edades tempranas, donde motivado intercambió con los pequeños. Para cerrar su estancia en Cienfogueros, el distinguido visitante llegó hasta el emblemático Estadio 5 de Septiembre, donde intercambió con la novena de los elefantes y conoció los propósitos de los paquidermos para la serie 61. Para nosotros es un honor los elefantes de Cienfogueros tener a una persona como usted, siendo lo que representa para el mundo en el mejor, pero además un hermano de nuestro país. Un pequeño detalle, nuestros elefantes, nuestras mascotas, para que se den un recuerdo. Lo voy a poner en Suiza, en la Autana, en la sede de la Federación Mundial. Gracias. La visita de Fracari a Cuba y Cienfogueros es evidencia de los puentes de hermandad y solidaridad para con nuestro deporte nacional. Aunque algunos se empeñan en desacreditarlo, la historia de quienes, como Muñoz, son embajadores de nuestro deporte nacional por el mundo, nada ni nadie podrá minimizarla. Deportiva Primitivo González, Notizurro.